Me escriben y me escriben y me reclaman y quiero poderles explicar. Hay gente que no cree, directamente no cree porque no conocen. Entonces, como no conocen, no creen que se puedan sacar los cerdos en tan solo cuatro meses con alrededor de 100 kilos. Es una cosa imposible. Según sus técnicos americanos y amigos, dicen que no se puede. Y otras personas me dicen cómo sacar los cerdos sin grasa cuando tengan seis meses o siete meses, etc. Vuelvo a repetir, por favor, les ruego que me escuchen bien. Es posible sacar los cerdos en cuatro meses y a la vez sacar los cerdos al mercado sin grasa. Para eso, lo primero y principal es sacar los cerdos en el menor tiempo posible al mercado. Los cerdos empiezan a engrasarse a los cinco meses y a los seis, bueno, ya tienen mucha grasa. Para que los cerdos puedan salir al mercado sin grasa, tienen que salir lo más antes posible. Es decir, en cuatro meses, como lo estamos logrando y muchos de mis alumnos también. Entren a mi página de Facebook, Cría de Cerdos Ecológica del Siglo XXI. Y ahí tienen los testimonios de muchos de mis alumnos que están logrando sacar los cerdos en cuatro meses con alrededor de 100 kilos. Para eso, tienen que tener una formulación muy buena, una formulación de altísima densidad. Nosotros en el curso enseñamos lo que es la diferencia entre amilosa y amilopectina. Ya no estamos hablando de energía en kilocalorías o en megajoules. Estamos hablando de cómo utilizar la amilopectina y no la amilosa. En lo que se refiere a la proteína en el curso, ya no hablamos de proteína bruta y digestible. Hablamos de proteína ideal. Por otro lado, los valores de necesidades de los insumos básicos, proteicos y energéticos son distintos y diferentes. Eso enseñamos. Bueno, pero esa fórmula tampoco es mágica. Aún dando esa fórmula que es magnífica en el sistema tradicional de pisos de cemento y rejillas, no va a funcionar. Tiene que haber una interacción entre esa formulación maravillosa y la cama profunda. Necesariamente se forma una simbiosis, digamos así. Porque en la cama profunda, al no haber malos olores, al no haber gases tóxicos, los tractos digestivos y respiratorios de los cerdos están limpios, están sanos, no tienen problemas. Entonces los cerdos, en vez de comer para curarse y recuperarse, los cerdos lo único que hacen es crecer más rápido al mercado. Entonces la cama profunda es una gran ventaja para sacar los cerdos mucho más rápido. Por otro lado, los microorganismos eficientes en la cama profunda se fagocitan los virus y las bacterias de las enfermedades. Por lo tanto, tampoco hay una incidencia grande de enfermedades. Disminuye sustancialmente y eso ayuda a que los cerdos salgan más rápido al mercado. Y finalmente, en el lugar donde debes darle toda tu atención es en la gestación. Dar una comida diferenciada a tus madres para que sean hiper prolíficas y nazcan los cerdos con el mayor peso posible. Eso es tan sencillo y eso funciona perfectamente bien. Gracias.